¡Suscríbete al canal! Truth Game, Truth Game, tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada Así que amigos, no te lo puedes pensar, Truth Game, tu tienda de juegos favoritos Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever, de vuestro amigo José de PES Forever Comentan de nada amigos, hoy tenemos un vídeo nuevo informativo del PES 22 Y digáis, ¿qué trae hoy el día de hoy José? Primero antes de nada amigos, suscríbete al canal, remite al like Pero antes de nada, muchas gracias por todo el apoyo que estamos teniendo en el canal En toda la serie, en la serie Liga Master, en Option File y mucho más Así que amigos, apoya al canal y seguiremos siguiendo el mejor contenido Espero que tenga más de 200 likes estos vídeos informativos Bueno chavales, PES 22, está a la vuelta de la esquina Las primeras noticias oficiales Ojo, la E3 la habrá este año, pero de forma virtual Estaremos atentos en el canal, todo lo que vaya saliendo, el trailer Todo lo que vayan sacando del nuevo PES 22 y demás juegos de fútbol Bueno chavales, habéis visto lo que ha pasado en la Bundesliga, ¿no? El Schalke ¿Qué pasará con el Schalke? Ya sabes que tiene equipo Partner, tiene el Estadio, el Beltings Arena Que tuvieron que hacerlo con foto, escaneado, pam, pim, pam, pam Como sabéis, Konami todos los años coge 3 licencias de la Bundesliga Sí, 3 licencias de la Bundesliga Siempre, normalmente, equipos que estén clasificados para competición europea Aunque alguna vez el Schalke no ha estado clasificado para competición europea Y ha venido en el juego ¿Qué equipo creéis vosotros que puede sustituir al Schalke? Equipos que ya lo hemos tenido en PES Así que amigos, suscríbete al canal, reventa el like, comenzamos El Schalke 04, equipo Partner, incluso, incluso, tiene un equipo de eSport del Schalke Que juega en la eFootball Pro, junto a otros equipos Partners Entre ellos está el Barcelona, el Manchester United, Celtic y alguno más, ¿vale? También podemos decir que en la eFootball Pro está el Gata Saray Y no tenemos el estadio del Gata Saray Ese es uno de los estadios que creo que podría venir a futuro Ojo, dejarlo Es que esto en tu agenda El estadio del Gata Saray Futuro Chavales, ¿qué pasa? Que el Schalke 04 ¿Qué ha pasado? Ha pasado esto Aquí tenemos, amigos La clasificación de la Bundesliga Actualmente, el día de hoy Ya sabéis Tenemos al Bayern Múnich Líder Que ya va a ganar la Liga de calle a 10 puntos El Red Bull Leicis II Wolfsburgo El equipo de los Lobos Uno de mis equipos preferidos El Wolfsburgo Que ya estuvo en PES PES 17, puede ser El Eintracht de Frankfurt También está en competición europea El Bayern Perdón, el Borussia Dortmund Y ya afuera está el Leverkusen Leverkusen Que está ahí Ahí, ahí Va a meterse el Europa League Y el Monchengladbach ¿Vale? Y el último El Schalke 04 ¿Ustedes de verdad creéis Que Konami va a seguir manteniendo El contrato con el Schalke? Ya que ha descendido Tiene el estadio creado Y demás ¿Lo creéis? Sí o no Podría haber una posibilidad Que siguiera en el juego Pero que el contrato El contrato con Konami Bajara las prestaciones económicas Que no creo Yo creo que el Schalke Ya la verdad es que el Schalke Es uno de los equipos alemanes Que siempre ha venido Licenciado en el juego En segunda división No lo veo ¿Qué pasa? ¿Quién puede sustituir al Schalke? Como sabéis amigos En el juego En el PES 15 Creo si no me equivoco Ya vino el Red Bull Leicid ¿Vale? El equipo del Red Bull Podría volver Ya también tuvimos Al Wolfsburgo Que este es el que yo creo Creo Que puede sustituir al Schalke Porque es un equipo De los que vemos Que ha estado más top Y además que la está rompiendo Este año la Bundesliga Un equipo atractivo ¿Por qué no? El estadio Del Del Volkswagen Arena Brutal Con esas luces verdes Sería espectacular Dejame en los comentarios ¿Qué equipo creéis vosotros Que puede sustituir al Schalke? Yo opto Por el Wolfsburgo ¿Vale? Después tenemos Al Eintracht de Frankfurt No sé No sé No lo veo Porque nunca ha estado en PES El Dortmund Olvídate Porque es exclusivo De EASPORT De momento El Bayern La Bercuse Ya lo tenemos Y otro equipo Y otro equipo Que también lo tuvimos Ojo Que al Monchengladbach Al Red Bull Leicet Y al Wolfsburgo Lo tuvimos En PES Gracias a la licencia De la Champions Porque en esa temporada Esos equipos jugaban En Champions Entonces por eso Konami Los contrató O sea Hizo el contrato Con ellos ¿Vale? Pero también Vinieron también Por el tema Cuando teníamos La licencia De la Champions Así que El Monchengladbach No creo que pueda volver Incluso no está ni clasificado De momento Para competición europea Ni lo creo Que se va a clasificar Yo estoy Entre el Wolfsburgo ¿Vale? O sea Vendría Bayern Múnich Bayern Leverkusen Veremos a ver Si se mete al final En Europa Y Wolfsburg Ya sabéis Que podemos Tener de momento Tres licencias De la Bundesliga Hombre No sé Que nos sorprendan Y pueda tener La Bundesliga Pero no creo Porque creo Si no me llevo Que ampliaron El contrato Con EASPORT Chavales Mi opción El Vosburgo Así que chavales Vamos a echar de menos Al equipo minero Al equipo Del Schalke 04 Que le tenía yo Especial cariño Y ese estadio Es el Beltings Arena Que es uno De los estadios Más bonitos Que hay en Europa Lo podríamos Perder O no Dejar el estadio Ahí Pero no tener El equipo Lo mismo Que pasa Con el Palmeiras El Palmeiras No lo tenemos Licenciado Pero tenemos El estadio Bueno amigos Espero que haya gustado El vídeo El día de hoy Es un vídeo Más que informativo Es un vídeo Reflexivo De los que me gusta A mí hacer Porque me estáis preguntando ¿Qué va a pasar Con el Schalke 04 ¿Qué va a pasar Con el Schalke 04 Y con su estadio? Ojo No descartemos Que el estadio Venga Pero no venga El equipo Como pasa Con el Palmeiras Actualmente Que tenemos El estadio Y no tenemos Al equipo Licenciado No descartéis Esa opción Mi opinión Los lobos El Wolfsburgo Podría volver A Pro-Revolución Soccer Y ya no podría volver Sino Que se hiciera Partners Con caras Y el estadio Espectacular Del Wolfsburgo Esa es mi opinión Ya veremos De aquí A junio Quien acompaña Al Bayern Múnich Al Bayern Leverkus Entre comillas Porque veremos Si se clasifica Para Europa Veremos a ver A ver Quien acompaña Esos dos Clues alemanes Yo Mi opción Podría ser El Wolfsburgo Que volviera Porque ya lo tuvimos Dejadme en los comentarios Comienes vosotros Rebíndanle Suscríbete al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao